en cada rinconcito del barrio Santa Mónica. ¿Quién es lo que hiciste? Bien, ¿cómo está? Miren, allá al fondo va a mostrar Mauricio Escobar, nuestro compañero, está Culturizarte. Culturizarte es un museo, galería y una escuela de arte. Su gran creador, fundador y un hombre sensible, artista plástico, que le ha apostado por muchos años, más de tres décadas, a todo el desarrollo cultural y artístico de este sector de Beléncito, o en la Comuna 13, es don Mauricio Cortés. Mauricio, ¿cómo te va? Gracias por recibir a tu cuadra, me cuadra, señor. Bueno, muchas gracias. La visibilidad de los procesos culturales que tenemos, que llevamos a diario acá en el territorio. Entonces, muchas gracias por estar acá cubriendo. Culturizarte, ¿qué es Culturizarte? Mientras Mauro muestra ahí una de las esculturas, que ya nos va a contar la escultura, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se llama la escultura que estamos viendo ahí? La escultura se llama Sueños de Paz. Es una escultura que habla, pues, del desarme. Tenemos que hacer, pues, los seres humanos en el territorio. El desarme de las palabras, el desarme de las acciones, el desarme literal también. De hecho, pues, nos valió ciertas problemáticas al haber hecho esta obra acá con esa dinámica de estar hablando de la no violencia. Una obra que narra la no violencia, que es un ave que rompe un arma, que se está comiendo un arma y que nos invita a la transición entre la guerra y la paz. Esa es parte del proceso que ha liderado Mauricio, artista plástico en la Comuna 13. Tiene una escuela de arte, es decir, comparte su conocimiento con los niños y los jóvenes del sector. Venga, Mauro, vamos caminando antes de que nos vamos. Mire, este creo que fue el primer proceso que conocimos. Darle vida a los sanitarios. Es mar green, es mar green, se llama recuperación del espacio, sembrar acá un poco, pues, arte, cultura a través de la siembra. Qué bueno, y tenés un sueño, señor. Mira, este es un prototipo o un modelo a escala de la nueva escultura. ¿Cómo se llama? ¿De qué atractiva no la querés? Esa es una escultura que se llama Dios Amá. Nosotros le decimos a la mamá Amá. Es una escultura que vamos a proponer en el Morro de Carisma. Una escultura aproximadamente de 12, 14 metros. Allá, en el Morro de Carisma, ¿dónde estaría? Que esté en el Morro de Carisma para dinamizar la parte turística acá en el sector, en el barrio Beléncito. Y a la vez hacer una conexión con la ruta de las escaleras eléctricas que queda, pues, por la parte de la independencia. Entonces, sería una conexión por el barrio Beléncito y a la vez dinamizaría la parte, pues, turística y económica en el sector. ¿Valen a platicar los recursos? Es una obra que estamos invitando a la ciudadanía a que se vincule la empresa pública y privada, porque es un edificio, es una escultura muy grande, que va a tener un mirador, que va a tener un observatorio, que va a tener unas escaleras por dentro y unas descendencias por fuera. Y generaría una visita obligada a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Medellín, a la Comuna 13, cualquier visitante. ¿Cómo la llamas? Dios Amá. Dios Amá, qué maravilla. Mire, mirador, escalar eléctricas en el Morro de Carisma, donde se podrá convertir, obviamente, en otra plataforma visual para disfrutar la ciudad de Medellín. Y de todos los procesos que usted lidera, señor, yo no me quiero despedir. En tu cuadra me cuadra sin contar esto. Libros libres. ¿Qué es Libros libres, Mauro? Libros libres es una iniciativa para incentivar la lectura y la parte, pues, de la literatura en el barrio. Entonces, la gente viene, deja sus libros ahí, los dona, otras personas los llevan y hay un intercambio cultural, hay un intercambio de saberes y hay un intercambio de libros, donde la gente los tiene, pues, guardados en la casa haciendo nada. Entonces, ahí los estamos rotando, los estamos movilizando, los estamos circulando. Es decir, la gente puede cogerlo, leerlo y en un ejercicio de autoconfianza se lo puede sellar para la casa y lo puede traer. Se lo puede llevar y puede traer otro, puede traer el mismo ya leído y hacer una, hacemos luego también los fines de mes, unas veladas poéticas donde hacemos ese intercambio de las lecturas que la gente hizo con los libros que se llevó. Mauro, gracias por apostar en el arte y la cultura. Siempre la orden, siempre estaremos acá ayudando a crecer estas generaciones a partir del arte y la cultura. Maravilloso. Y, Mauro, ¿será que, vamos a ver si Mauro Escobar vamos a hacerle? Que terminemos con esa imagen. De Culturizarte, ¿qué es el museo? Galería y la Escuela de Arte, aquí, muy cerquita, en un rinconcito de Beléncito. En tu cuadra me cuadra. Y recuerden, llegamos al barrio, historias que contar. Tu cuadra me cuadra desde Beléncito y Santa Mónica. Chao. Chao. Chao.